Bien, pues como ustedes tienen conocimiento, desde hace aproximadamente un mes, la Fiscalía de Duarte, conjuntamente con la Policía Nacional, había una segunda investigación en contra de una señora identificada como Orquídea Polanco, quien había sido sorprendida de manera fragrante, sustrayendo del Hospital Público San Vicente de Paul, un menor de edad recién nacido. En ese orden, pues, obviamente, presentamos solicitud de medida de coerción en contra de la misma, puesto que, como hemos explicado, este tipo de evento, hemos visto que ha ocurrido en distintos puntos del país y, pues, obviamente, se necesita extender la investigación, no solamente tanto al cuidado integral, que deben de tener los centros de cuidado, los centros médicos, más que nada públicos, más inclusive que los privados, y, pues, obviamente, en ese mismo orden se encuentra el Hospital San Vicente de Paul, de manera unada trabajándolo y, pues, obviamente, procesándolos, tienes a identificar si se trata de un hecho aislado de una persona que ha decidido cometerlo de manera directa o si se trata de posibles redes vinculadas a este tipo de realidades y de situaciones que hemos estado viviendo en los centros públicos del país. ¿Y la medida, entonces, a qué se le impuso a la señora? En ese mismo orden, con respecto a la medida de coerción conocida a la misma, le fue impuesta la prisión preventiva, como fue solicitada por el Ministerio Público, por el espacio de tres meses, siendo la misma remitida a la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, que es la más próxima que tiene la ciudad de San Francisco de Macorres.